Bueno, o pagan o se van, esa es la postura del Departamento de la Vivienda, cuyo secretario Miguel Hernández Vivoni asevera que los 45 mil deudores de la Autoridad de Energía Eléctrica y la AAA deben ponerse al día o como última alternativa los van a botar de sus viviendas en los residenciales públicos del país. El desahucio puede conllevar graves consecuencias para los afectados porque tendrían una moratoria de tres años para recibir servicios de la agencia de los programas que se nutren de fondos federales como es el Plan 8. Según el secretario, todo el mundo tiene que cumplir con su responsabilidad. La deuda de los clientes morosos de residenciales asciende a 12.5 millones de dólares de los cuales se han recuperado ya 189 mil dólares. La Segunda Bomba La Segunda Bomba Gracias.